El reloj de la suerte marca la profecía Deseo angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma vacía Yo soy el público y el único actor Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío 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 Grito los nombres pero nadie responde Perdí el camino, devuelto al hogar Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde Busco el principio y solo encuentro el final Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Frío Estoy ardiendo y siento frío 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 Soi solo un verso que está equivocado Mientras la muerte deja caer el telón Las olas rompen el castillo de arena La ceremonia de la desolación Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío 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 Ersta